¡Ay qué triste es la vida y el amor sin ser amado! Pero más triste es vivirlo muy solita en este mundo Canto grande, canto chico, lugares de mis andanzas Donde canto, donde lloro, por el amor de un gris miñito Canto grande, canto chico, lugares donde tomo, donde lloro Por el amor de mis andanzas ¡Ay mi corazoncito, Dios mío! Coma bamba, pisco bamba, lugares de mis andanzas Donde tomo, donde lloro, por el amor de un ancashino Canto grande, canto chico, lugares de mis andanzas Donde tomo, donde lloro, por el amor de un gris miñito No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir Y la vida es así, ¿qué qué vamos a hacer? No tengo por qué llorar, no tengo por qué sufrir Y la vida es así, ¿qué qué vamos a hacer? Con cariño para que baile Fidencio Maldonado y esposa Alicia Guamasto E hijos Richard, Miriam, Yoni, Gaby, Mayra, Arón Y todos los trabajadores de calzados Leslie Arriba, Ancas Goza, goza Pucayuco Sixto Chávez y esposa Elvira Alcántara Zapate adicta Salud, salud Rastita, Raquel, Ligar, Montesú Marina, Viral, María Matos, Solana Vamos a San Buenaventura